Hola, buenas. Hoy en nuestro banco de pruebas vamos a demostrar cómo un elemento muy habitual en nuestra casa y en nuestro trabajo puede estar perjudicando a nuestra salud. Vamos a comparar una regleta normal que se puede adquirir en cualquier ferretería frente a una regleta que está blindada y protegida para campos eléctricos, es decir, para no provocar fatiga en nuestro cuerpo. Para ello lo que vamos a hacer es primero vamos a tomar una medición del campo eléctrico que hay en esta mesa simplemente por estar en un edificio con iluminación ya hay un campo eléctrico, luego vamos a ver cómo ese campo eléctrico se incrementa al enchufar esta regleta, a pesar de que no haya ningún elemento conectado, pero lógicamente aquí podríamos conectar un ordenador, un monitor, pero sólo por el hecho de conectar la regleta ya se va a producir un campo eléctrico y luego vamos a conectar esta otra para comparar la diferencia de valor entre uno y otro. Pues bien, vamos a conectar el equipo de medición y vamos a ver el valor que nos que nos está dando pues de campo eléctrico, estamos en torno a unos 60 voltios metros, 65 el valor va oscilando. Ahora vamos a conectar esta regleta al cable y vamos a ver cuánto se incrementa el valor de campo eléctrico. Bueno, pues de repente el valor ha pasado de 60 a en torno a 140-138 voltios por metro. Vale, ahora vamos a hacer lo mismo pero con esta otra regleta, vamos a eliminar esta y vamos a poner nuestra regleta con protección, la conectamos y vemos pues que el valor se queda en unos 30 voltios, es decir, no nos incrementa para nada el valor de fondo que hay en la mesa simplemente por estar en el edificio, el valor no varía. Esta es una forma sencilla de estar trabajando con un factor de menos estrés y de menos fatiga al cabo del día porque indudablemente un factor de estrés que es un campo eléctrico que está cargando nuestro cuerpo durante una jornada laboral, cuando acabas el día estás fatigado y eso te lo está provocando una simple regleta.